...española de enfermedades... Don Alberto Rodríguez Librero. ...y microbiología. Alberto, cineasta nacido en Sevilla, es uno de los principales directores del cine español y exponente máximo del talento andaluz, con un cine de innegables matices sociales. Su carrera se inició a nivel aficionado en 1997 con el corto Bancos, con el que obtuvo 15 premios. Su primer largometraje, El Factor Pilgrim, recibió una mención especial del jurado de nuevos realizadores en el Festival de San Sebastián y siendo la película Siete Vírgenes la que le consolidó como uno de los jóvenes directores más interesantes del panorama cinematográfico español. Sumándose y nominaciones en los premios Goya y la estatuilla al Mejor Actor Revelación. En 2012, su película Grupo 7, ambientada en la Sevilla de la Exposición Universal de 1992, obtuvo dos premios Goya, aunque ha sido su último trabajo, tras las cámaras, la isla mínima, con el que ha obtenido el reconocimiento unánime de la crítica y del público, alzándose con diez premios Goya, entre ellos a la Mejor Dirección. Medalla de Andalucía en 2013, su cine ha consagrado nuestra tierra como escenario de excepción. Don Alberto Rodríguez Librero, hijo predilecto de Andalucía, hace entrega de la distinción la presidenta de la Junta de Andalucía. Alberto Rodríguez, desde luego, desde su éxito con los Goya, con esta isla mínima, no hace más que comparecer ante todos, pero este momento es muy singular. Ya recibió la medalla en el año 2013, hace solo dos años. Hoy, es hijo predilecto de Andalucía. Que un hombre como él, joven, de 44 años, esté ya recibiendo esta distinción, revela que hoy hay capacidad de salir adelante, con sacrificio y con esfuerzo, en su caso, en el mundo del cine. Él no se marchó a Madrid, podría haberlo hecho, sino se ha quedado aquí con él, su esposa, sus compañeros, los que se reunían en la Alameda de Hércules, en Sevilla, buscando el camino. Y vamos a escucharle ya, atención, a este singular discurso de Alberto Rodríguez. Señora presidenta de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento, autoridades, amigos, amigas, me toca agradecer en nombre de todos las distinciones que nos habéis otorgado y a mí en particular el honor de ser nombrado hijo predilecto. Título que aún no sé si merezco, pero que de hacerlo tiene más que ver con un colectivo al que pertenezco que conmigo mismo. Pero bueno, quería empezar felicitando y haciendo referencia a la medida de Andalucía concedida este año a la empresa Ertec, al magistrado Emilio Calatayud, a la médico María Alicia Cordero, a la investigadora Elena González Rey, a la Federación Andaluza de Fútbol, al poeta Antonio Hernández, a la cantante Malú, a la cooperativa Hortofrutícola Picasso, y me van a permitir que me detenga especialmente en cuatro medallas. La concedida, la profesora María Josefa Martín Pérez, me han dicho que te llame Pepa, Pepa, porque mi madre fue durante mucho tiempo maestra en un barrio conflictivo y difícil y entiendo que su desvelo sería parecido al tuyo. Creo que en estos días en los que la educación pública se está viendo tan comprometida hay que seguir resistiendo y lo digo también por los universitarios que ahora luchan y con toda la razón por un derecho que creo que tienen. Luego Va a ser largo, ¿eh? Luego la medalla que se le concede a Radio Sevilla a los que también quiero felicitar por sus 90 cumpleaños que nos han acercado a la vida de la ciudad y que nos han acompañado siempre. Creo que todos los días de mi vida he escuchado la radio en casa de mis abuelos, en mi casa y ahora me sirve para dormir. Si no me la pongo no soy capaz de dormir. Y hay una historia breve familiar que también me une a Radio Sevilla es que mi bisabuelo fue uno de los fundadores de AEJ5 que es una radio pionera allá por los años 20 que terminó siendo absorbida por Radio Sevilla. También se llamaba Alberto como mi padre, como yo y creo que de alguna manera se cierra un círculo hoy con este momento. Luego la medalla Concha Caballero de quien me gustaría leer un extracto del último texto que publicó en el país. Creo que la cantidad de mujeres trabajadoras y luchadoras que hay en mi familia no me lo perdonarían si no lo hiciese. El artículo se titulaba Mujeres Asignatura Pendiente y se cerraba diciendo esto. La crisis no puede como pretenden ocultar esta realidad convertir los blancos negros o servir de manto para ocultar los desastres de un sistema laboral que no sabe ni quiere salir de la mentalidad del siglo XIX. Si de verdad lo hablamos y deseamos podemos cambiar esta realidad ahora pongámoslo en la agenda en las demandas en los papeles en las conversaciones y en la vida aunque no sea de moda hablar de igualdad. Y por último la medalla concedida a mi compañero Paco León felicito también a toda tu familia por extensión que estarán seguros que muy contentos todos los León por tu talento por tu capacidad para contar historias para reírte para llorar con lo que tienes más cerca para mirarte y ser capaz de mostrarte sin complejo. Y sobre todo Paco lo que me une a ti es lo mismo que me une al colectivo entero del que hablaba antes y la razón por la que probablemente yo esté aquí esta mañana ya no sé si es mañana tarde y aquí aprovecho para empezar a hablar de mí mismo. Y yo crecí en un patio con un limonero como Machado de un pueblo cercano a Sevilla de Camas y mi infancia aseguro que aún anda corriendo por ese jardín perseguida por la de mi hermana que debe estar también por ahí. He pasado buena parte de mi niñez escuchando flamenco porque mi padre es un auténtico aficionado un purista recuerdo irme a la cama y oír abajo la guitarra a la gente cantando y tengo la suerte gracias a él de tener grandes amigos artistas gitanos y payos y probablemente de no tener ni idea de flamenco pero saber cuándo es bueno o malo simplemente porque lo he vivido. Debería ser por todo esto el arquetipo de andaluz amante de sus fiestas y sus celebraciones pero no lo soy me quedo con la capacidad del andaluz de disfrutar de la vida pero soy un andaluz hacia adentro a los que me conocen saben bien que encajo bien o sea que encajo poco en el tópico bueno empecé a hacer cine junto a un grupo de amigos que veníamos de muy diversos ámbitos vuelvo a lo de antes Paco el centro andaluz de teatro la universidad el instituto de formación profesional la televisión veníamos todos de la contracultura en general estábamos en contra de la política de gasto social y cultural que se estaba haciendo en ese momento de hecho empezamos a hacer cortos para denunciar que no había apoyo institucional a los que empezábamos en el cine en ese grupo había gente como Santiago Modeo Chiqui Caravante Paco Baños Ana Rosa Diego Daniel Cuberta Oscar Clemente David Cantero Gervasio Iglesias Álvaro Alonso Daniel De Zayas Manuel Aocón Belén Sánchez Juan González Alex Catalán y muchos más actores como Julián Villagrán Manolo Solo Paco León Paco Luna Verónica Sánchez José Luis García Podría seguir pero voy a cortar ya porque si no teníamos desde el principio una sola idea en mente que era hacer cina por encima de lo que fuese de la falta de recursos de la falta de apoyos de la falta de infraestructura simplemente teníamos la necesidad de rodar de comunicarnos y de contar historias y creo que porque desconocíamos que era prácticamente imposible conseguimos sacar adelante aquellos primeros proyectos lo único que considero común a este grupo tan heterogéneo lo que nos ha dado poder y fuerza a lo largo de todos estos años es la solidaridad y el cariño con el que nos hemos tratado los unos a los otros si te hacía falta un foco o una mano para transportar lo que fuese o cualquier otra cuestión el cine es muy raro y a veces necesitas cuestiones tan extrañas como una escopeta o un perro salsicha siempre había alguien que te ayudaba a conseguirlo siempre había alguien a tu lado debo decir dos cosas que considero importantes la primera es que nuestro punto de vista siempre ha sido limpio sin complejo que me siento y creo que mis compañeros de oficio también un andaluz crítico con mi tierra y libre para interpretarla y representarla desde mi propio punto de vista las películas que he hecho como creo que ocurre con todos los relatos no son más que preguntas sobre mi entorno preguntas para tratar de explicarme a mí mismo y el mundo en el que vivo Andalucía ha sido y sigue siendo representada de manera tópica y falsaria nunca me ha interesado esta representación siempre como decían los patanegras me he quedado con una de las dos partes no la de los turistas sino la otra donde vive la gente tenemos que revisar nuestro ideario nuestra identidad porque el tópico no se ajusta a ninguna de las realidades de una tierra que conozco bien porque he pateado de punta a punta grabando infinidad de programas durante una década la segunda cuestión tiene que ver con lo conseguido hasta el momento nosotros empezamos en un páramos en el que unos cuantos románticos pues ya hay imperales los García Pelayo Bautista etcétera habían empezado a hacer películas ya por los años 80 donde más tarde Benito y Antonio en aquella película llamada Sola encendió probablemente la primera mecha que prendió con fuerza y que dejó rescoldos suficientes para que siguiéramos quemando leña a los años venideros tengo que dar la gracia en mi caso también al trabajo de José Antonio Félez y Gervaiso Iglesias este año lleno de éxito cinematográfico no es casual es fruto del esfuerzo de un gran colectivo y de una apuesta institucional y a eso quería referirme no podemos dejar de apoyar lo que hay es una pequeña planta brotando que cualquier mal temporal se llevará hay que ayudarla a crecer y hay que conservar y reforzar lo conseguido hay que ayudar a los que vienen detrás una nación nueva que viene pidiendo paso y que creo que está mejor preparada de lo que lo estábamos nosotros bueno mientras escribía esto que fue hace dos días casi en un ataque porque odio hablar en público la verdad estaba amaneciendo y mis dos hijos dormían en ellos está el futuro en ellos y en los otros niños y pienso en la obligación que tenemos de dejarle una Andalucía mejor decía Escona que un guionista pierde el contacto con la realidad cuando deja de coger el autobús porque ya no escucha a la gente de la calle yo de vez en cuando sigo haciéndolo y lo que escucho se parece a una murga que cantaba Carlos Cano hace casi 40 años en la que pedía algo que hoy me parece el mejor de los deseos para todos decía así la conoceréis todos pero bueno la voy a repetir se acaba el paro haya trabajo escuela gratis medicina y hospital pan y alegría nunca nos falten que vuelvan pronto los inmigrantes haya cultura y prosperidad muchas gracias corto pero intenso creo que merecerá la pena leerlo de nuevo por cierto que ya pueden ustedes leer el discurso completo en la web de Canal Sur de Canal Sur